El trágico accidente en el que se registró a la madrugada del domingo, una persona que se desplazaba en su vehículo a exceso velocidad, terminó su loca carrera estrellado en el muro de un puente, lo que causó su muerte casi instantánea. El percance se registró alrededor de las 3 de la mañana del día 24 de enero de 2016 sobre la carretera libre de Reynosa a la altura de la colonia Loma de los Pilares. El conductor se dirigía en sentido poniente-oriente en dirección al municipio de Cagareta, pero presuntamente, según versiones de las autoridades, este dormitió, perdió el control y se salió del camino. Algunas personas que presenciaron el accidente se detuvieron a prestar ayudas solicitando la presencia de los paramédicos y los bomberos de la ciudad, ya que el autotipo Gol con placa de circulación SMV-9218 comenzaba a incendiarse y con la persona adentro de la unidad. Al llegar los elementos de Cruz Verde, se encontraron un cuadro sangriento y al verificar los signos vitales, la persona ya no contaba con vida. El conductor que presuntamente consumía alcohol al momento de conducir o bien que venía de un convivio, fue identificado como Edgar Alejandro Galindo Pérez de 28 años, quien tenía su domicilio en la calle Gonzalitos en el centro de la ciudad de Cagareta. Afortunadamente, los otros conductores que prestaron auxilio y los elementos de protección civil lograron sufocar el incendio que amenazaba con consumir el auto. Este accidente se suma a uno más dentro de las estadísticas en las cuales los conductores sufren un percance al combinar el alcohol con el volante y la velocidad. Y recuerde, mantengas informado en Vídeo Noticias en Línea.